Dani, ¿qué tiempo haces? Y te mira por la ventana y te dice... ¡Mimblado! ¡Dani, a qué hora quedamos! Y se va a un día, en el que decías, y Shakira, ahí de fiego a los dos, ¿sabes lo que te digo? Y Enrique le dijo, nena, ¿jodemos el mundo un poco? ¿Hacemos reggaetón comercial? Y Shakira le dijo, por mí perfecto. Y le dijo, Enrique, quítate el aparato que no te entiendo. Y se lo quitó y dijo, que por mí perfecto. Y dice, Enrique. ¿Está muy bien? ¿Lo ves? ¿Sabes? ¿Sí? Dice que sí, que lo ves. Pues, os vamos al mismo psiquiatra que yo. No. Y honra, bullpup. Miren, dices. ¡Belitors ni20! ¡Gracias!